¡Un paseo juntos! Oye, ese sitio que se llama Hospital, ¿dónde está? ¿Está muy lejos? ¿A qué se dedican allí? ¿Es divertido hacerse un chequeo? Todo es nuevo para mí, estoy muy alterada. Pues claro, será todo un placer. Puedes pedirme lo que quieras, Balsa. Sabes que por ti haría cualquier cosa. Nadie. ¿Serás idiota? Un día sí y otro también te dejas liar por algo o por alguien y llegas tardar. ¿Cómo puedes ser tan mojigata? No te preocupes, yo a veces ya ni me acuerdo. ¿Qué pasa? No rindes al máximo con el estómago vacío. Pensaba que es muy típico de ti. ¡El enemigo ha aterrizado en un manantial de agua caliente natural! ¡Fordación! ¡Barrera defensiva de entrada! ¡Fuego a discreción! Busco venganza. Quiero vengar el asesinato de mi padre. Mi padre era mercader de una mina de especia. Todo el mundo les odia y al final siempre les matan. Yo no quiero ser un lobo. ¡Me importa un bledo lo que digáis! Lo único que quiero es acabar con la lucha que tenemos pendientes, esa bruja y yo. Si no mueves ficha, tendré que hacerlo yo misma. Perdonad, ya ha quedado claro que sois muy fuertes. Pero ahora bajad los puños y dejadlo. Si os negáis, me veré obligada a tener que deteneros yo misma. ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡Ay! ¡Qué daño! Diablos, esto de estudiar dicho en una sola palabra es agobiante. En momentos como este... A montañas de diseño. ¡Ah, esto! Pero si lleva en su interior un termostato, no tengo nada de calor. Y no es un impermeable, es una armadura. Mira, toca, está dura. No, Puchi, no son para ti. Solo eres un robot, ¿recuerdas? ¿Para qué quieres tú una galleta, Zuber? Bueno, vale, toma una galleta. ¡Vaya rollo! Y tanto, desde que dejamos Sauria hace diez días, solo hemos comido ratas de conservas. Me han llamado de la central y por eso me he podido venir antes. Lamento mucho las molestias. Aparte de ustedes, el tren transporta unos 600 pasajeros. Pero como es un viaje tan largo, todos están descansando en sus compartimientos. Solo la he visto una vez. ¡Oh, cómo me gusta ir a buscar setas! Tan ricas, blanquitas y redonditas. Las setas son lo que más me gusta. ¿Crees? ¡Una vez! ¡Ostras, seguro que me cargo al banquillo! Pues a mí me gusta. Hay una ciudad en el bosque que quizá lo sepa. Ven, sígueme. ¡Vamos, Pochi! ¡Cuida de las ovejas! ¡Anda! Es una infusión de hojas de fresas salvajes y raíces de margarita. ¿Hojas y raíces? ¡Mabilloso! Muchas gracias. Como me has querido de todo corazón, ese sentimiento tan profundo ha conseguido que yo vuelva a ser como era antes. ¡Vaya le conoces! ¡Es un caracol! Y siempre llega tarde. Las arcillas no son listas y son súper torpes. No paran de cargarse mis... ¡No! ¡Ah, mi madre! Menudo trabajazo tendré este año. Este es el mayor manzanar que he visto en mi vida. Pues sí. Demasiado grande para que lo coseches tú sola. Vamos, hermanito. Tienes que descansar y ponerte bueno. No he conocido un manzanar que no pueda manejar yo sola. ¡Uy! Lo siento. Al atardecer habré recogido la mayor parte. Creo que no te das cuenta. ¡Me he ocupado tanto! Te lo diré claramente. Soy hijo del gran rey Yenma. Me llamo Koenma. Y aunque soy pequeño, soy 50 veces más viejo que tú. Ten mucho cuidado con tus palabras. Pues yo no veo que seas mucho... Antes al recreo y luego te quedas un ratito más para guardar los balones. Y lo que es más importante, tú decides quién tendrá el balón. Y eso impone respeto, no es cierto. Señor Bunny, creo que hay un monstruo debajo de mi cama. ¿Bromeas? Llegaré al inframundo 50, caiga quien caiga. ¿Has dicho el amo pizza? No, Chowder, escúchame a mí. ¿Quién eres tú? Soy el amo fuerza de voluntad. ¿Me das pizza? Algo mejor, puedo darte dignidad. ¡Ah! ¡Tienes buena pinta! ¡Devuélveme mi comida! No, señor Barriga, es un cliente importante. ¡Me da igual, tengo hambre! ¡Gazpacho, necesito que me ayudes a llevar un pedido a una casa encantada porque soy un pipiolo! Ahora no, señor pipiolo, no ve que estoy hablando con Chowder. ¡Oh, vale! ¡Hasta luego! ¡Se acabó, Chowder! ¡Largo de esta boda y no vuelvas! ¡Espera! ¡No puedes echarme de la boda de mi mejor amigo! ¡Sí que podemos! ¡No, no puedes! ¡Sí que podemos! ¡No, no puedes! ¡Sí que podemos! ¡Pero yo quería tarta! ¡Todo era mentira! ¡Ya vendré a recogerte mañana por la tarde, kimchi! ¡Cielos, desconoces completamente la cultura de kimchi! Declaro oficialmente que es mala suerte. Pero hoy es tu día de suerte, amigo. Soy el coronel pollo y te he escogido para que prepares mi receta secreta de flayetas de mantequilla de mentahüete. ¡Casi cuela, Chowder, pero la respuesta sigue siendo no! ¡Querido chef, mala suerte! ¡Pero corres peligro! ¿Tú quién eres? Voy a... ¡Traiga cola! ¡Soy el cerebro de Chowder y traigo coletas! ¿Dónde vamos a sacar el dinero que necesitamos?